La Liga BBVA celebró con éxito el partido Champions for Africa, un encuentro de estrellas sobre el césped del Santiago Bernabéu, que tenía un fin solidario, ayudar a los más desfavorecidos en el continente africano. BBVA no podía faltar a la cita para apoyar una causa tan noble, como expresaba su presidente Francisco González. Estamos encantados, han venido 42.000 personas con el día que hacía, se lo han pasado muy bien, hemos recaudado mucho para UNICEF y bueno, estas son las cosas que nos gusta hacer. El encuentro celebrado en el Estadio del Real Madrid también recibió el apoyo de la entidad blanca, representada por su máximo mandatario, Florentino Pérez. Pues para nosotros es normal, siempre hemos dicho que nuestro prestigio, nuestro nombre, lo ponemos siempre en favor de los más necesitados y especialmente de los niños, y mejor ocasión que esta, ninguna, luego por tanto, muy satisfechos. Al finalizar el encuentro daba igual el resultado. Todos los jugadores de la Liga BBVA, capitaneados por Sergio Ramos y Canute, habían ayudado a que la Champions por África ya hubiera logrado su objetivo.